¡SALUDOS LOCONOS Y LOCONOS! ¡SALUDOS 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 LOCONOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONOS! Pero si hay una mayor producción Creo que corrige un poco el problema O mucho el problema Lo único que puedo ver de esto Es que cuando hay una mayor producción Pueden salir consolas más defectuosas Por la rapidez de querer fabricarla En ese sentido no Pero estaría bien que Sony Siga cubriendo la demanda que tiene Que es bastante Al igual que Xbox Pero de momento Microsoft trata De hacer lo que puede Aunque Sony tiene la ventaja De tener claramente más oblias Y claramente de poder producir PlayStation 5 más rápido que Xbox Pasamos ahora con Herman Horst Es el jefe de PlayStation Studios Según él PlayStation 5 tiene más de 25 videojuegos En desarrollo Y supuestamente casi la mitad Nuevas IP Hay que ver realmente Cómo serían esos 25 títulos Si serían exclusivos O serían títulos con exclusividad temporal Porque de momento hemos visto Que PlayStation Se está aferrando bastante A títulos con exclusividad temporal Solamente hay que ver La cantidad de títulos Que llegarían este año Con exclusividad temporal Algo también que Microsoft Está también haciendo lo mismo Aunque puede tener más videojuegos anunciado Pero no tienen fecha La gran mayoría O casi ninguno Entonces que por un lado se entiende Aunque Sony Creo que se está aprovechando más De la exclusividad temporal Algo que se le criticó Fuertemente a Xbox En Xbox 360 Pero que ahora se aplaude Pero hay que ver Hay que ver algún evento de Sony Cómo lo irá presentando Cómo lo irá anunciando Pero de momento son números Hasta que no veamos Realmente la realidad Recuerdo una vez Que Phil Spencer Habló de 14 exclusivos Y cuando vi L3 Realmente no lo vi por ningún lado Que es bueno dar números Decir números Pero hay que ver la realidad De cómo son esos 25 títulos Puede haber Indy AA AAA Ya saben Dependiendo Entonces que hay que ver Esos supuestos 25 O más de 25 títulos Cómo sería Si la gran mayoría También sería exclusividad temporal Pero para eso Habría que esperar Hasta que No sé Se anuncien O sepamos más datos En concreto De cada título Y no solamente Que se quede en Tenemos Más de 25 títulos Cuando lo enseñen Entonces ahí le creo Pasamos ahora Con Horizon 2 Y es que está listado Aún para este año Esto lo dice Nivel Muchos lo conocerán A este Medio Insider O Insider Él siempre maneja Muy buena información Luego le responde Jason El de Bloomberg God of War También para este año Que God of War Todavía tiene Como está programado Para este año La pregunta Que yo le hago ¿Usted cree Que God of War Sale este año? O si sale Horizon 2 ¿Cuál de los 12 Videojuegos saldrían? ¿Los dos? ¿O ve más seguro A Horizon 2? Me lo escribe En los comentarios Pero yo creo Que yo veo Más fácil A Horizon 2 Que a God of War Cuidado Que puede dar Sorpresa Sony Pero de momento Es lo que parece Habría que ver Pero yo creo Que Horizon Pueda llegar Este año Horizon 2 Pero también Habían rumores De que se podría Retrasar Pero ya veremos El que yo no tengo Muy claro Claramente es God of War Ragnarok Pues bien Ya saben La caja de comentarios Me comenta Que piensa del tema Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye